Yo soy como el manteca Martina, aprende a colgarme el tejido y viste, va ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, me vine acá a la boca, es un video totalmente improvisado Pero me manijé, le voy a ser sincero, estaba en casa por editar un video Me llama mi hermano y me dice, boludo, quiero que vayamos a recibir a Cavani Y me manijé, y acá estamos, ¿qué decir bro? ¿Se pica un poquito? Bueno, yo se lo vengo a decir que esto es Boca y que hay que recibirlo a Cavani como lo que implica el hincha de Boca Así que hay que llenar la bombonera ¿Qué hora es ahora? Son las 5 menos cuarto, va a ser fiesta esto de Boca como siempre Acá estamos, manija también del partido nacional que ahora falta poquito Vamos a ir a Uruguay, hoy está grabando el vlog ahí también, así que estén atentos con eso Y bueno, vamos a agarrar un poquito esto de las puertas de adentro para que ustedes puedan ver también la fiesta de esta recibida Y estoy en un momento muy bostero, lo quiero decir, ¿eh? Estoy bastante manija con Boca Son momentos, ¿viste? Son etapas Hay veces que uno está todo el tiempo viendo los partidos de chico, yo que soy enfermo de Boca Y ahora estoy en una de las etapas más bosteras de mi vida, así que comparto esto con ustedes Vamos para la cancha, que mirá, este sería el Quinquela, acá donde se hace a veces una previa Y la bombonera está por allá, no sé si se llega a ver, pero bueno, allá vamos Acá en la entrada se pueden ver los afiches que ya pusieron, bienvenido Cavani Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca Dale, 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 bosa Baila de corazón, suben y bajan, suben y bajan, parecen al sensú Baila luchada, baila, baila el corazón del bosquero, que está bailando en la cabeza, se mueve el pala, se mueve el pala, se está la banda, maluca, guía. Baila luchada, baila el corazón del bosquero, que está bailando en la cabeza, se mueve el pala, se mueve el pala, se mueve el pala, se mueve el pala. Baila luchada, baila el corazón del bosquero, que está bailando en la cabeza, se mueve el pala, se mueve el pala, se mueve el pala. Baila luchada, baila el corazón del bosquero, que está bailando en la cabeza, se mueve el pala, se mueve el pala, se mueve el pala, se mueve el pala. Baila luchada, baila el corazón del bosquero, que está bailando en la cabeza, se mueve el pala, se mueve el pala, se mueve el pala. Baila luchada, baila el corazón del bosquero, que está bailando en la cabeza, se mueve el pala, se mueve el pala, se mueve el pala. Ahí está el aplauso para Edison fuerte, todo el fútbol de la iglesia recibe al castro guayo, Edison Avali. Baila luchada, baila el corazón del bosquero, que está bailando en la cabeza, se mueve el pala, 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 se mueve el pala. La verdad que es una emoción muy grande, buenas noches a todos, primero que nada. Es una emoción increíble, porque anteriormente conté una historia de que en un momento, cuando tenía 12 años, estuve parado también ahí donde están ustedes, y dentro de mí sentía el deseo de poder estar acá hoy. Hoy estoy acá disfrutando, estoy feliz por mi familia. ¡El amor de Boca por la elección! ¡El matador Cavani o Nadie de Boca! ¡Esa! ¡Esa! ¡Una más! ¡Dice! ¡Esa! ¡En lo que te chido nohacen nosotros! ¡La toma libertadores, señorinhas! ¡Tiene que dejar el alma de corazón! Les quería agradecer nuevamente para retirarnos y eso de corazón, la verdad que se hayan tomado un tiempo para venir a demostrarme el cariño, eso para mí tiene un gran valor. Así que gracias otra vez y ojalá nos puedan mover prontito para disfrutar y recorrer un lindo camino juntos. Un abrazo a todos. ¡Aleón! 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 ¡Se fue a la B y ya lo ve! ¡Se fue a la B!